Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Y por qué hace que a escondida, aguarde el desastre, tan antia de nueva vida, dentro de mi pared. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena te ría dentro de mi corazón. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena te ría dentro de mi corazón. Y las doradas abejas, iban fabricando en él, con las amarguras cejas, blanca cera y dulce. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena te ría dentro de mi corazón. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena te ría dentro de mi corazón. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena te ría dentro de mi corazón. Lo que dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena te ría dentro de mi corazón. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena te ría dentro de mi corazón. Soñé bendita ilusión, que una colmena te ría dentro de mi corazón.